así es entonces pasemos entonces y ahí sí que vamos a entrar a la casa de doña reina verdad mamá de armando y pues del muchacho que pues lamentablemente pues falleció verdad entonces vamos a ingresar acá adentro verdad son momentos duros también verdad y pues ahí sí que pues más así como para la mamá verdad aquí pues se queda con el dolor tardes permiso buenas tardes permiso buenas tardes permiso buenas tardes marisol buenas chile chile buenas tardes y ahí sí que mi condolencia para la familia verdad son cosas que pasan en la vida y uno nunca se espera pero ahí sí que cuentan a la familia lo que quieran pues ya le dan la sienta entonces nosotros venimos a hablar con un motivo una escritora pues se comunicó con mi esposa que es palmitas y pues ella no pudo venir porque pues igual está su mamá también viendo lo que se hace verdad entonces me dijo que por favor entregarle pero está bien le digo que venimos a entregarlo y pues de todo corazón me mandó la escritora porque ahí sí como dijo ella de que granito en granito se va llenando el granero pues entonces la subitora mandó este 160 pero en eso pues yo voy a pues voy a poner ¿quién lo va a recibir? si yo lo voy a recibir por el motivo de que pues la verdad yo sé verdad que las personas van a comprender el dolor que ella siente y pues no están para saberlo el día de ayer pues a ella le vinieron a entregar una ayuda también y fue en el momento que ella se nos puso más más alterada pues y entonces lo que queremos es mejor estar evitando que se nos altere demasiado porque se nos puede enfermar y va a ser más peor entonces por ese motivo es de que yo lo voy a recibir y ahí sí que muchísimas gracias a la subitora que Dios le bendiga yo sé que como dicen ellos va de granito en granito pues Dios nos va a permitir ¿verdad? poder revolver el dinero y pues tenerlo a él acá ¿verdad? también ya no como decimos ya no cumplirá pero verlo por última vez ¿verdad? porque es el anhelo de ella y yo sé que Diosito lindo va a lo va con placer pues porque ahí sí que es algo que una madre está pidiendo y yo sé que Dios se lo va a permitir y ahí sí que muchísimas gracias ¿verdad? y que Dios derrame muchas bendiciones ¿verdad? en esta persona que lo mandó tanto como en ella como en la familia y ahí sí que se los agradecemos mucho y gracias a ustedes también ¿verdad? por hacernos llegar hasta acá muchísimas gracias y que Dios derrame bendiciones y el día de ayer y se le da y se le da y se le da porque como dice ella pues que ella no resiste recibir dinero porque ella siente dice que es a su hijo que le están dando y se le da y se le da y se le da es cierto entonces quiera que no pues como le voy a hacer si va nosotros pues tal vez lo sentimos ¿verdad? pero no no como el dolor de una madre porque la verdad es que yo no voy a decir que no se siente creanme lo de que yo cuando estoy así al lado de ella yo trato la manera de resistir pues porque yo sé que en esto es mejor resistir uno y no ponerse uno igual que ella pues de nada sirve si, tú sí tienes razón entonces yo por eso trato la manera de resistir cuando estoy al lado de ella si ay Dios mío a esta persona ojalá que se vaya recuperando poco a poco porque lo que uno no quiere que se decaiga de una vez si bueno a la hora que todo pase esto pues bueno que le inyecten alguna vitamina para que ella no se le deje decaer por lo que no para que se tranquilice y después para que no se uno no se espera si es cierto si es cierto y eso es una cosa y eso es una cosa le pasa si pasa y eso esperarnos y esperar no y ahí sí que uno no es sabio pues para saber lo que va a suceder no es cierto sinceramente eso es algo eso es algo por otro también de que pues eso pues nació de mi corazón y de mi persona también y yo apoyemos también y otros casi tú y los entonces los mismos 200 también para que se vayan ayudando en algo ¿verdad? gracias como se lo vuelvo a decir de nosotros no van a recibir ni mucho menos de ella ¿verdad? pero yo sé que Diosito lindo no se queda con nada y ahí sí que como dice su palabra de él los hermanos nunca permanecerán vacías ¿verdad? lo que se da con alegría pues así Dios se lo multiplica a uno ¿verdad? entonces ahí sí que muchísimas gracias que Dios bendiga ¿verdad? ahí sí que a su equipo de trabajo a usted y a su esposa que Dios le dame muchas bendiciones en ustedes y que Dios los guarde a donde quiera que vayan siempre yo sé que uno para deber de ganar ¿verdad? hay que dar vueltas también no es solo así entonces que Diosito lindo les multiplique esto que ustedes están haciendo pues no por mí sino que por mi suegra pues yo sí que muchísimas gracias que Dios le dame muchas bendiciones pues yo dentro de mi dolor que tengo yo siempre le doy las gracias a ustedes y a todo el público que me están viendo todo el apoyo que están haciendo y me lo están pintando yo sé que me están dando de todo corazón y siempre Dios y siempre Dios se los va a multiplicar porque esto que me están regalando es una obra para poder traer mi hijo para Capaguatremala para darle la última sepultura Dios se los va a bendecir yo no se los voy a pagar pero ya es un Dios que Él se los va a multiplicar así que Dios siempre se los multiplique igual a usted no hay y a Tonita así que Dios siempre los cuide porque en gran liso yo sé que se va a poner y ahí sí que Dios siempre los multiplique y pues ahí sí que fue eso también verdad porque es algo doloroso y ahí sí que pues sin palabras porque la verdad así que pues es duro todo esto lo que nos están pasando no no sé o sea lo decimos por experiencia va de que él tuvo mayormente su hijo está allá va de estar ahí pero es muy doloroso ver a alguien así a una familia pues uno como ser humano pues tiene un corazón délico así va y pues también compartirnos su dolor va y pues que Dios le dé fuerzas a ella va para poder soportar todo este dolor yo sé que no es fácil va pero que Dios le dé mucha paciencia verdad y que la ayude en su dolor igual que la bendiga que bendiga a su familia verdad que le dé fuerza y yo sé que primero Dios va a tener a su hijo acá como dice ella para darle la última sacudura va que Dios se lo permita así que Dios tiene una tumba que Dios alba y saber es que todo el día de los santos iba a dejar los manobos y flores y así va es que es que besito lindo le dé mucha fuerza para soportar todo esto lo que están pasando porque no se que es lindo o es un mal pasado pues nada pero dice que algún día uno lo tenemos que pasar y lo más de fuerza y la verdad que no ha sentido que eso no se va a hacer entonces ya se le vino a hacer la entrega verdad así que pues gracias también a la suscriptora y a Toñito también que pues colaboraron acá verdad entonces muchas gracias y que Dios se lo multiplique también verdad porque ahí sí que pues en esos momentos que pues necesita del apoyo verdad así es así es gracias gracias pues está decaída puede ser tanto pensar verdad si no hay que siempre apoyarla si así 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 si se puede vamos a empezar con ella es un momento pues de que uno tiene que pensar que ella no se puede quedar sola ni aún que pasen las cosas como dijo yo yo sé que que muchos verdad quizás pensarán de que porque lo ven a uno va así uno fuerte pues que no muera pero la verdad créanme lo de que yo me hago la si yo está llorando yo siento que tal vez le doy más tristeza ella entonces yo tengo la muerte para no ocasionar eso uno por dentro esté con dolor verdad y si se acuerdan y si que créanme lo que yo una noche me voy a ir a acostar yo le pido a Dios y ahí es el momento donde yo lloro trato la manera de saludarme al igual al principio yo sentía que no podía llorar me hacía mucho dolor de caos meses ahí el pecho pero ya con los días como que me voy quitando eso pero como no ha sido nada fácil yo siento le va la fuerza a ella y la resistencia a la luz así que solamente Dios conmigo como digo yo nosotros no podemos nos quitar ese dolor y podemos decir que le vamos a llenar el corazón de la noche a la mañana porque no se fue entonces ahí es que solamente Dios conmigo si es cierto entonces ya se le hizo la entrega pues nosotros pasamos a retirarnos también verdad entonces así es gracias 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 Gracias.